Muchísimas gracias. En un acto celebrado la mañana de este lunes en el Liceo Ercilia Pepín, dejó iniciado el nuevo año escolar, el cual tiene una nueva modalidad de educación a distancia. Ante esta realidad, visitamos un lugar marginal de San Francisco de Macorís para saber la realidad de estos padres, los cuales algunos de ellos lo mejor no cuentan con las herramientas necesarias. Escuchemos. No, no, no están preparados para nada de eso. Si no lo preparan antes de empezar a dar la clase así, no van a estudiar porque aquí son pocos los que están preparados para eso. Si no le dan una ayuda como es en eso, se van a quedar sin estudiar porque imagínense. Bueno, ahora mismo yo no tengo nada que yo sepa, simplemente que van a dar la clase virtualmente, pero ahora mismo no estamos preparados porque una, no hay internet y hay un teléfono aquí y muy poco sirve. Y tengo tres hijos y estudian los tres. Yo le inscribí en la escuela de que queda ahí en Taína y supuestamente ellos quedaron de avisarme cuando iniciara el año escolar, pero hasta ahora yo no he tenido ningún conocimiento. ¿Y no le han orientado de cómo serán las clases, o sea, qué modalidad utilizarían? No, hasta ahora no. Ellos dijeron que me iban a llamar para ponernos de acuerdo. ¿Todavía no me han llamado? No. ¿Y no sabe usted que hoy está programado para iniciar el año escolar? Sí, eso sí, yo escuché. Escuché por la radio y televisión. Ahí lograron ustedes escuchar la realidad de millones de dominicanos, los cuales hasta esta fecha todavía desconocen qué modalidad adoptar y cuáles aparatos o herramientas utilizarán para llevarle el pan de la enseñanza a cada uno de sus hijos. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.